Y agradeciéndole muchísimo, señor Presidente, que haya venido a nuestro plató porque lleva usted unas jornadas ya en ahora. Era una deuda pendiente. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por cumplir ese compromiso que teníamos. Un retraso, pero bueno. Pero bueno, es importante además, se lo agradezco mucho, porque siempre hay temas importantes que tratar. Ahora mucho, y además hay muchos espectadores que están muy pendientes de lo que usted puede decir, porque la vida, en muchos casos, la economía le va en ello. Esta mañana ha tenido ya tiempo de pelearse prácticamente con el líder de la oposición, con el señor Rajoy. De intercambiar algunas ideas, digamos. Claro, ellos le han reprochado que usted aumentara los impuestos cinco días después de las elecciones, que eso ha sido una estrategia poco perversa. Se lo han reprochado. ¿Qué les dice? Sí, bueno, el reproche sería cualquier cosa, porque siempre reprochan. Pero he de decir que sobre la política fiscal, como he recordado hoy en el Parlamento, el gobierno que presidió ha bajado los impuestos, ha bajado el impuesto de la renta a las personas físicas, ha bajado el impuesto de sociedades, que hemos sido el primer gobierno para ayudar a las empresas a crear actividad económica, y hemos suprimido el impuesto de patrimonio, que pagan fundamentalmente las clases medias y que era un impuesto obsoleto en comparación con otros países. Y por lo tanto hemos hecho una bajada de impuestos en torno a 20.000 millones de euros, que es un 2% del Producto Interior Bruto. Ahora hemos subido los impuestos del tabaco como una medida no recaudatoria, sino de lucha contra el tabaquismo y una medida, por tanto, en favor de la salud, como se ha venido haciendo en los últimos años, y también los impuestos de hidrocarburos, que tiene más vertiente recaudatoria, que va a dar mil millones de euros más al ganario público, una cantidad, es una décima de Producto Interior Bruto, y que además va en la dirección de ahorrar energía, porque tenemos que ahorrar energía. ¿Pero puede usted decir taxativamente, señor presidente, que no va a aumentar más los impuestos este año? Hay una posición muy clara. Nosotros tenemos una presión fiscal baja, hemos llegado al 32,8% de presión fiscal. En el año 2004, cuando llegué al gobierno, estaba en el 34%, por tanto ahora tenemos menos presión fiscal. La media europea está en el 40% y, por tanto, no tengo la intención. Debemos de mantener los servicios del Estado, debemos mantener las prestaciones. Pero es que ustedes ahora tienen que recaudar. Y en el debate del Estado de la innovación... Por otra parte, siempre ha sido de izquierdas subir los impuestos. Yo tengo una posición instrumental hacia los impuestos. Puede haber en unas ocasiones, y depende qué impuestos, que puedas bajarlos para fomentar la actividad económica. He anunciado, y lo voy a hacer, una bajada más del impuesto de sociedades para las pymes, para generar empleo, para aquellas empresas que mantengan empleo o creen empleo. Y, por ejemplo, subir el impuesto del tabaco, el impuesto de los hidrocarburos, de las gasolinas, tiene también una finalidad positiva para el conjunto de la economía y de la sociedad. O sea, que podríamos decir que, por ahora, no va a haber más subidas de impuestos. ¿No va a haber modificación del IRPF? No. No, radicalmente no. No. ¿Hemos tocado techo con el paro o no? Bueno, vamos a esperar. Lo que sí estamos convencidos es que el proceso más intenso de pérdida de empleo, de destrucción de empleo, ese proceso no va a continuar. Que vamos a tener, hemos tenido un mes de mayo positivo, el mes de junio también va a ser positivo, en relación con el empleo y con el paro, que estimamos que esto puede ser también en julio, en agosto, que quizá en octubre, en otoño tengamos unos datos algo peores, pero que en todo caso el proceso se ha desacelerado en cuanto a perder empleo. Es nuestro gran objetivo, es el gran objetivo de toda la sociedad española. Ello va en relación con la evolución de la economía. Si la economía cae, el empleo aumenta. Si la economía se recupera, el empleo tiende a sostenerse. Que lo peor de la crisis ha pasado, el Banco de España, creo tener entendido también, que ha dicho que efectivamente hay un punto bajo de inflexión, de tocar fondo, que puede haber pasado, sin embargo que seguirá aumentando el paro hasta el año 2013, nada menos. O sea que el objetivo, digamos el objetivo, el techo ese de los 5 millones parece que podría tocarse. Yo creo que mejor que evaluar las previsiones, porque claro, cuando el Banco de España o el gobierno sale con unas previsiones... ¿A maltraer el Banco de España a su gobernador, no? No, cada uno cumple su papel. Y hay veces que el Banco de España se equivoca, a otras acierta. Las previsiones, fíjese, le voy a dar un dato. Lo he dado hoy en el Parlamento, pero lo recuerdo. El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea en el último año han revisado en cinco ocasiones las previsiones económicas. ¿Por qué? La evolución de la economía cambia. No hay nadie que hoy pueda asegurar cuál va a ser el crecimiento en el año 2015 o en el 2010 o en el 2011. Son previsiones. Entonces yo creo que es un poco absurdo hacer un debate sobre las previsiones que nos lleve a ninguna parte, porque el gobierno tiene que hacer unas previsiones. Hemos tenido que... nos tocaba ahora presentar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad para presentar a las comunidades autónomas los objetivos de déficit para el año que viene. Tenemos una serie de hitos en los que estamos obligados a revisar las previsiones. Yo creo también, señor Zapatero, que la gente cuando dice bueno, habrá más paro, más que querer hablar de cifras, a lo que se refiere muchas veces es estaremos peor de lo que estamos, porque parece que el gobierno en efecto está realizando una previsión para pagar a las personas que se quedan ningún tipo de prestación, creo que son 400 euros. Pero luego están las clases medias, esas clases empobrecidas que están sufriendo muchísimo. Y le puedo decir que nosotros realizamos aquí muchos reportajes de familias medias, de profesionales que están en los comedores sociales. Es decir, que hay elementos muy dramáticos en estos momentos, en muchas personas de nuestra sociedad. Debo de recordar que tenemos un sistema de protección social bastante fuerte, que hay más de 2 millones, 2 millones 400 mil personas recibiendo prestaciones por desempleo, que es una garantía que vamos a mejorar en el marco del diálogo social para las prestaciones por desempleo, que tenemos además un importante nivel de renta familiar que hemos ido conquistando en los últimos años y que es verdad que en una situación que produce dificultad, angustia, preocupación, hemos vivido esta crisis de manera muy abrupta, muy intensa, pero que el país, en su conjunto, la sociedad, tiene fortaleza aún en una situación de crisis para llegar al máximo número de personas, para mantener la protección, para dar el apoyo y lo que es más importante, para recuperar actividad económica y empleo cuanto antes. Por ello estamos volcando muchos esfuerzos. Gracias.